Se rompió por lo más delgado el Consejo del Sistema Integral de Aseo Público dio a conocer la renuncia de institución o acuerdo para que se separara del cargo el director de la paramunicipal, Norberto Origel Camacho. La reunión que se celebraron este martes en las oficinas del SIAP, los consejeros con el ya prácticamente exdirector, estará ahí todavía unos días al frente en lo que se designa uno nuevo, tuvo la intención de explicar a detalle el presunto madruguete este malentendido que se le intentó hacer al municipio con la propuesta de la empresa Red Recolector de un aumento basado en el tipo de cambio peso dólar, un aumento de casi el 11% de las tarifas de recolección de basura, algo que viene en el título de concesión que entregó la pasada administración a esta empresa por 20 años. El presidente del Consejo del SIAP, Otto Portugal, dijo que la decisión de separar de su cargo Origel Camacho, obedece a la dinámica de una administración que inicia, así como estos cambios que se vienen haciendo para tener una mayor afinidad, descartó que sea el resultado o una sanción por una falta de información que se presentó en este caso específico de Red Recolector. El presidente del SIAP. Quiero dejarte bien claro que esto que pasó no tiene nada que ver con el tema de decisión que se tomó. Sí también avisarles que por mutuo acuerdo con Norberto pensamos que los ciclos terminan. Como ustedes saben, hay una nueva administración con nuevas visiones y entonces de una manera muy civilizada, muy de acuerdo en trabajar en equipo hasta que se lleve a cabo la entrega-recepción, decidimos dar por terminado este ciclo de Norberto con el SIAP. Norberto Origel dijo sentirse satisfecho del trabajo realizado durante este tiempo, dijo que se va a hacer pendientes, mientras que el alcalde Héctor López Antillana informó que debería presentarse una terna. Él la tiene que presentar, el límite es el primero de diciembre, para que el consejo del SIAP determine al mejor candidato. No quiso dar mayores detalles sobre el tipo de perfil que está buscando. Quien opinó al respecto es Beatriz Manrique, ex-regidora en León. Ella era parte del consejo del SIAP, hoy diputada local por el Partido Verde. Escuchemos. Yo no estoy tan segura que tanto fuera un asunto de Norberto o un asunto de la dinámica que tuvo la administración. Yo les recuerdo que después de otorgada la licitación, transcurrieron tres meses antes de que entregara en vigor el ejercicio del servicio público licitado. En esos tres meses el compromiso había sido que se iba a trabajar el proyecto de la separación de barrios. Es decir, hubo proyectos que se quedaron como ahí un poco pendientes. Y quizá esto más la no comunicación oportuna, etcétera, nos llevó a tomar esta decisión, que seguramente es una decisión consensada entre el consejo y el alcalde. Y como les repito, tiene su grado de lógica, su ingrediente de carácter político y la valoración objetiva y técnica que hagan de la propia la módula.